Ahí está. Ya, estamos entonces viendo aquí, explicando el flúor y el sailing. El flúor, como digo, baja al punto cero, y el sailing sube, ¿no es cierto?, agregándole uno más. Por ejemplo, 3.2 se cambia a 4, 4.0. 3.9 se cambia a 4. Aunque sea 3.05 se cambia a 4. Ese es el sailing. En cambio el flúor, aunque sea 3.9, va a bajar a 3.0. ¿Se entiende? O sea, uno lo aproxima al siguiente y otro lo aproxima al anterior. Igual, aunque sea 3.2 lo aproxima a 4. Sí, esa es la gracia. ¿Ves? Redondear hacia arriba, redondear hacia abajo. Redondear en el sentido de que lo deja sin, digamos, la parte decimal, a pesar de que es un double, por ejemplo. ¿Y el power? ¿Qué cosa? ¿El power? ¿Este? ¿Pow? Sí. Esto es un exponente. Por ejemplo, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 es 8. Vale. Exacto. Ahí están las bibliotecas. Entonces todos se los podemos ocupar. Ah, perdón. Todos se los podemos ocupar. Todos los pueden ocupar. Pueden usar todo lo que quieran. Claro, si nos piden un programa donde tengamos que elevar, por ejemplo. Pueden usar el power. A menos que yo se lo impida. A menos que le diga, se echó a perder. Tienen que hacerlo ustedes. ¿Ok? Ya. Ahora, funciones definidas por el programador. Esto es lo más bonito que tiene. Usted puede definir su propia funciones. ¿Ya? Puede entrar en el mismo archivo como el main, como parte del main, o en un archivo separado. ¿Se acuerdan que ustedes en el otro curso? Sí, estoy grabando. Ahora sí que estoy grabando. Pero antes no está grabando. Este. En el otro curso ustedes usaron módulos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Muy poco. Bueno, pero lo usaron. Ya. Eso también. También lo van a ver. Aquí en este curso no lo vamos a ver. ¿De acuerdo? No vamos a trabajar con eso mayormente. Lo serviría, por ejemplo, si tengo. O sea, para ahorrar tiempo en el caso de que, por ejemplo, haya una función. Y ya está hecha. Sí, porque ya está hecha en el programa. Por supuesto. Claro. Bueno. En el otro curso sí lo van a usar con bastante extensión. ¿De acuerdo? Sigo. Por ahora, asumiremos que la definición de la función estará en el mismo archivo que en el main. ¿Ok? La forma general de una función en C++ es de la siguiente manera. Aquí está. Viene un tipo de retorno, así como, ¿se acuerdan en el main? Que decía int, es el tipo de retorno. Podría ser void, cuando no retorna absolutamente nada. El nombre de la función y la lista de parámetros. Y aquí viene el cuerpo. Toda función necesita tener las famosas llaves. Ahí están las especificaciones. ¿Ya? Pero ya se las expliqué. Para usar una función hay que invocarla, obviamente. Y se tienen que pasar los parámetros que se especifican ahí entre los paréntesis. ¿Ya? Y si la función retorna un valor, entonces ese se puede almacenar. Ojo, aquí no es como Python que permite que yo pueda retornar con el retorno de a dos, de a tres, de a cuatro de repente valores. Solamente retorna uno. Uno. La pregunta del millón, entonces, ¿cómo se hace para retornar más? A través de los parámetros. Usando los punteros. ¿Me entienden? Acá tenemos un ejemplo. A ver. Este es un ejemplo bien sencillo, pero lo vamos a hacer. Voy a buscar mi editor. Aquí está. Para no estar haciendo, espérense un poquito. Voy a abrir. En la clase de ayer tenía un archivo. Vamos a usar el ejemplo 0.3. Lo vamos a abrir acá y lo vamos a copiar. Guardar como en noviembre 0.3. Para no estar escribiendo todo lo mismo. Ya. Entonces, a este le vamos a llamar, le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner función. 0.1. Ok. Punto. Bueno. Le vamos a archivo. Guardar como. Y le vamos a cambiar ahí el nombre. Ahí está. Y se guarda. Bien. Aquí no vamos a usar string. Por ahora. Por lo tanto, esto lo vamos a eliminar. Ahí está. Ya. Fíjense lo siguiente. Esto que aparece aquí. Que aparece con una rayita. Es el nombre de la función. A ver. Nuevamente tenemos diferencias con mi colega. Mi colega dice. Yo declaro todas las funciones antes. Por ejemplo, esta mayor. La pongo acá. La pongo completa. Y de ahí pongo el mail. Eso es correcto. No obstante, el profesor, mi colega que va a hacerles clases el próximo año, prefiere este sistema en el cual uno declara primero para que el compilador no reclame. ¿Por qué? Porque sucede que si yo, como les contaba mi colega maturana, los pone primero las funciones completas. ¿Y con qué finalidad? Que cuando llegue el mail y se encuentra la función mayor, no la rechace. ¿De acuerdo? Porque decir, oiga, si aquí no está, aquí está declarada. Pero si uno no pone eso y pone la función después, así como uno lo hace en Python, le pone en cualquier lugar. Bueno, el compilador aquí no lo acepta. Entonces, para poder evitar eso, uno pone simplemente el encabezado de la función. Y pone todas las funciones aquí. Una, dos, tres, cuatro, puro encabezado. Y abajo, y abajo las declara completamente. ¿Con qué finalidad? Para que cuando el compilador empiece a revisar el mail, se dé cuenta de que mayor realmente está declarada. Porque se dijo aquí que iba, pero iba un poco más abajo. ¿De acuerdo? Yo lo único que estoy tratando de hacer es acostumbrarlo nomás a un estilo que tenga un profesor. ¿Me entiendes? ¿Profe? Dígame. Por ejemplo, ahí se podría, en vez de poner, por ejemplo, el primer in mayor, poner la función completa. Por supuesto, a eso me refiero. Se puede poner la función completa. ¿De acuerdo? Claro. Pero después, en una prueba que les va a poner el profesor cerrada, él va a poner todas las funciones aquí, al principio. Ta, 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 ta. Y abajo, va a poner las funciones, por supuesto, vacías. Porque así son las pruebas, ¿no? Él dice ya, yo les pongo toda la estructura, les pongo... Y ustedes tienen que hacerme... Tienen que escribirme eso, y escribirme el mail. Vale. No sé si tengo una prueba por ahí, para que ustedes la vean. A ver, déjenme ver si encuentro algo. Ah, no la tengo. No. No la tengo. No la dejé en el disco duro. Y no tengo espacio aquí para poner el disco duro, así que... Ya. Pero no importa. Sigámonos. Entonces, estamos en eso. Y vamos a escribir la función. Rápidamente. Ya. Entonces, lo primero que yo voy a hacer acá, es poner ahí, y voy a poner una función int. Mayor. Esta es una función muy sencilla, pero... Ah, también, por si acaso, a veces... No es una costumbre que tiene mi colega, porque él dice que hay que ser ordenadito y todo bien estructuradito. Entonces, ¿qué pasa? Acá... Yo puedo evitar poner los nombres de los parámetros. Simplemente pongo int, int. Y funciona igual. Pero preferible ponerle en los nombres de los parámetros, ¿ok? Por si acaso. Eso lo pueden ver ustedes en los libros que hay, y aparecen así. Int. De ahí lo probamos. Uno. Dos. Y ahí le ponemos punto y coma. No lo olvides. Ya. Viene el main. Entonces, acá declaramos... Voy a dejar eso. Declaro otro num 1 y num 2, que no tienen por qué ser iguales. Le voy a cambiar mejor. Int. N1. Coma. N2. Punto y coma. Por lo tanto, acá... ¿Quién se me fue? No te la conoces. Por lo tanto, aquí... Yo voy a decirle que ingrese dos números separados por un espacio o más. ¿Se acuerdan que se podía poner? Ingrese... Incluso pueden poner un número, presionan Enter y otro número y también funciona. Vamos a decirle solamente separados. ¿Ok? Para indicar que puede estar en la misma fila, en la misma línea, pero separados. ¿Ok? Para que quede más claro. Separados. Y acá viene... Como esto no es un string... Yo pongo... Seed. Este... Ahí. Entonces le pongo N1. No, le pongo así. Perdón. Ahí es. Ahí sí. Eso significa que está esperando dos números. Y ahora... Le digo... Imprimo... El mayor es... Ya. Le ponemos dos puntos. Espacio. Y a continuación... Yo invoco a la función... Mayor con N1, N2. ¿De acuerdo? ¿Ven? Y... No quiero... No ocupe todo. Ya. N1, N2. Y luego le digo... Enline. Bien. Y retorno cero. Por lo tanto, todo esto se va. Ahí está. Terminado el main... Yo... Declaro el mayor. Pongo in... Porque se supone que va a retornarlo entero. Mayor. In... Aquí. Se fijan... Usó... Podría ser N1, N2... X, Y. Pongámosle X... Sí. Pongámosle X, Y. No es lo... Ah, perdón. Hay que declararlo acá. Ojo. Hay que declarar los parámetros. Y. ¿Ya? Y ahora... Acabamos ahí. Bien. Preguntamos. Y. X. Mayor que Y. Simplemente. Retorno. X. No dice que aquí... Si son iguales... Bueno. Da lo mismo que... El que... El que retorne. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí estamos. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ah, pero acá no funciona. Así como en el... Claro. Por ejemplo, es que uno está acostumbrado a Biden. Que por ejemplo, uno pone return algo. Y al tiro se va a pasar el problema. Bueno, sí, es sí. Pero si retorna X primero... No se sale el problema en el tiro y no... No puede retornar los dos. O retorna... Si X no es mayor que Y... Esto no se hace. Retorna el otro. Que es lo mismo que está aquí. Con el ELSE. No es necesario el ELSE. Bueno, a ver. Ah, no, no, no. No está aconjiendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Lo que estaba haciendo antes del... Del... La función que había puesto antes. Dentro del main. Para que eran... ¿Perdón? ¿Qué cosa? El largo. Cuando calcula el largo. El size. Ah, no. Pero eso es para los strings. Vale. El size es para calcular el largo, ¿no? Longitud de un string. Con size. Vale. O el... O también se usa el length. Con TH. Pero ¿Cuál es como más... Bueno de ocupar para variables? El size, ¿no? Sí, da lo mismo. Ahí... Ahí sí que da lo mismo. No hay ninguna diferencia al respecto. Bueno. Compilemos esto. Compilemos. Voy a... A borrar eso. Y crece dos números separados. Por ejemplo, yo pongo veintitrés. Y puedo poner... Ahí. Once. El mayor es veintitrés. ¿Qué pasa si lo ejecuto de esta manera? Supóngase que ahora voy a poner el quince. Apreco enter. Ya esperando. ¿Ya? A ver. Ahora vamos a poner el mayor... ¿Cuánto es el primero? Ochento. ¿Ven? ¿Se fijan? Ahora. Sí, dígame, dígame. ¿Aceptó el poner dos números así separados por espacio? Perdón, no entendí. O sea, cuando puso el veintitrés y el once. Sí. A ver, lo puso separado nomás igual lo aceptó. Separado. Pueden ser uno, dos, tres o cuatro. O todas las caracteres que quieran. También ingresó por separar los dos números. Sí. Tienen que estar separados. Puedo poner veintitrés y once juntos porque sería dos mil trescientos once. ¿Ok? Ah, no, pero lo que me refería... Dije que no, lo hace dos veces. O sea, lo puedo preguntar en la misma línea. Lo que pasa es que esta función que está aquí, mira. Sein dice acepta un número y después acepta otro número. Eso es lo que está haciendo aquí. Acepta un número y después busca el siguiente. Eso lo está haciendo con esa función. Con esa expresión, con esa operación. Vale. Igual que raro sí que lo acepté en una misma línea. ¿Cómo que raro? ¿En qué sentido? O sea, no. Más que raro en especial así como que lo acepté en la misma línea. Claro, por eso digo que es un lenguaje bastante más poderoso en ese aspecto, digamos. Y probablemente, no sé cómo sería para el caso de un print, de leer, no tengo idea. Con los antiguos, a eso me refiero. No, ya no me acuerdo ya. Alguna de ellas yo hice el C. Hice curso de C. Pero... Profesor, una pregunta. ¿El rendimiento de ese más más es más alto que el de Python, no? Creo. ¿Perdón? ¿El rendimiento de ese más más es más alto que el de Python? ¿O no me equivoco? Vida así porque estaba un poco más abajo en... Más bajo, un poquito más bajo nivel. El Python, acuérdate que está... Es una capa que está arriba sobre un C. Python C, o C-Pyton, perdón. Así se llama. Pero, ojo, este... Bueno, mi colega Cerrada, él defiende el C++. Prefiere trabajar en todo lo que tiene que ver con la parte científica, con sus proyectos de investigación que tiene, números, cálculos numerosos de muchos datos. Él prefiere el C++. ¿De acuerdo? No obstante, el Python tiene muchas aplicaciones donde no le... ¿Cómo le podría decir? Este, no tiene ninguna... O sea, no admite ninguna diferencia con el proceso, con el procesamiento del lenguaje C++. De hecho, yo tengo un hijo, como les he contado siempre, que él es informático y él trabaja con puro Python. Y una de ellas le dije... Le dije, el Python... O sea, el C++ se supone que se usa más que el Python. Se puso a reír, dijo. Ja, ja. Dijo a Simón. Incluso me ha enviado un... un... un cómic ahí de esos... que aparecen como los memes así. Entonces, me dijo... muéstrale esto a tu profe. No, dije yo... No le voy a mostrar. Porque ahí hacía... Se burlaban de los que ya trabajaban con C++. Ya. Bien. Preguntas. Miren, lo que voy a hacer aquí ahora es algo... lo que les conté recién. ¿Qué pasa si yo no le pongo eso así? Te lo dejo así nomás. Veamos si pasa. Pasó. ¿Se dieron cuenta? Pasó. Y ojo que está grabado, ¿ah? ¿Vale? Funciona igual. Pero esa... Claro. Lo que dicen es que no es necesario estar poniendo un número aquí. Pero... Ojo, ¿ah? Lo que pasa es que dicen que solamente para esta situación, como abajo está declarado, ahí sí que se tiene que poner. ¿Me entienden? Pero como este es un encabezado, solamente es necesario poner simplemente el tipo de dato, nomás que ahí aparece. ¿Bien? Pero nosotros no vamos a hacer eso, ¿ah? Por si acaso. Vamos a tratar de usar esto siempre. ¿Ok? Ya. Sigo. Ah, también está la otra opción. Miren. Si yo no tengo esto, supóngase que lo voy a poner con un comentario, y trato de compilar esto de acá, veamos lo que pasa. ¿Ven? Error. Es un error de compilación. ¿Por qué? Porque no encontró la función mayor. ¿Y por qué no la encontró? Porque estaba anta, la función mayor estaba al final. Entonces, para esos casos, si yo no voy a usar esto, como alguien me dijo por ahí, ¿yo podría poner esto acá arriba? Sí. Todas las funciones van previos. Pero para evitar, ¿no es cierto? O sea, otra forma nomás de hacerlo, es mejor trabajar con los encabezados ahí y dejar las funciones abajo. Bueno. ¿Profe? Sí. Entonces, para hacer funciones auxiliares, como las que hacíamos antes, tipo cuenta espacio, tendríamos que hacerlo antes del mail, ¿verdad? O sea, si tú pones todas las funciones declaradas aquí, las declaras abajo o las pones? Aquí son las puras encabezadas, ¿no? Y aquí están las declaraciones verdaderas. Sí, porque no importa cuál sea la función. No importa cuál sea la función. Nosotros hacíamos funciones tipo cuenta espacio, pero esa no la declaramos nunca en el mail. No, 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 pero es que eso son funciones internas que llama, que a veces de aquí se invoca a otra, ¿no es cierto? ¿A eso te refieres? Sí. Ah, no, pero hay que ponerlas todas antes. Si el mail no las ve, las ve la otra función, pero igual hay que tenerlas declaradas antes. Igual. Ya. ¿No entiendes? O las pones así, si no las pones ahí, pones todas las funciones declaradas. De hecho, mi colega siempre decía, por ejemplo, este, Ferrada decía, para una prueba, si ven que se necesita en algo, úsenla. O sea, créenla. ¿De acuerdo? Entonces, los chicos la creaban, pero no la, no la, no la declaraban acá. Entonces, le marqué error. ¿Ven? Ya. Sigo. Más o menos que haya otra pregunta. Ya. Otro ejemplo. Ah, un programa que dibuja un rectángulo de M líneas por N columnas. ¿Ya? Sin ningún tipo de, ¿cuánto se llama de, de, solamente con el espacio, maldito. Fíjense. Número de filas, cuatro. Número de columnas, seis. Número de filas, un, dos, tres, cuatro. Número de columnas, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo harían eso? Traten de, de hacerlo. Creo que tengo aquí la función, pero no, no quiero, a ver, espérense un poquito. Esta, la que funciona es la número, cero, dos. Ya, espérense un poquito. Voy a ver si encuentro, voy a ver si encuentro la función para mostrarles solamente la primera parte, porque ustedes desarrollen las, las funciones. Y aquí se da lo que dice el Felipe Segúl, espérense. A ver, a ver, a ver, a ver, esa no. Ahí. Vamos a buscarlo aquí. Sepa muy de cuándo fue. Por aquí sería. aquí estamos. El número de estará la función cero dos. A ver, vamos a copiar el tiro mejor. todo el que dice. ¿Qué dice? Ahí. Voy a copiar todas las funciones que están acá. Copiar. Y ahora, este, cierro nomás esta. Y me voy a la otra. Aquí. Ah, me equivoqué. Claro. Ya me importa. en noviembre cero tres. A ver, se me ha que ver que sea otra cosa. Espera un poquito. Noviembre cero tres. Ahí sí. Espera. Ya. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí, esta función cero uno, porque esta con el asterisco, ¿qué le cambié aquí? Ah, le cambié a hartas cosas, pero ya. Espérense un poquito. Se la voy a poner de la siguiente manera. No, espera un segundo, por favor. Archivo, abrir, función cero dos. Ah. ¿Está? Ahí está. No lo vemos por si acaso. ¿Ah? No lo vemos. No, si no, lo estoy dejando que lo vean. Ya lo voy a poner. Ya. Aquí está. Ahora sí se lo voy a poner. Ahí está. Voy a crear, fíjense, filas, columnas, este es el main, ingresa el número de filas, ahí está, ingresa el número de columnas, ahí está, y llama a la función, perdón. ¿Para que era el void? Void. Void es cuando no tiene necesidad, o sea, cuando no retorna algo. Esto no retorna, porque lo que hacen es imprimir. Nada más. No retorna nada la función. Aquí, si tú te fijas, mira, no hay nada ahí. No hay nada que diga X igual rectángulo vacío. No, queda retornar. Si estoy, estoy dibujando. ¿Ok? Ahí está. Yo uso la función rectángulo vacío, pero esa función rectángulo vacío da la figura que aparece acá. yo digo, tengo dos opciones. Voy a poner otra de la función para que se vea. Miren, ahí está. Fíjense lo siguiente. Hay una, hay un, hay una función que yo le puse línea y hay una función que le puse borde. Línea es la que despliega todos los asteriscos de la línea. Borde es la que despliega solamente en los extremos. ¿Se fijan? Por eso que son dos funciones. ¿Cómo lo haría? Esa es la gran pregunta. A ver, traten de hacerlo. Entonces, en una prueba, por ejemplo, yo les pongo todas las funciones aquí. O incluso les puedo poner solamente rectángulo vacío y ustedes la hacen como quieran. Y a lo mejor no usan estas funciones, pero para hacerlo más interesante le puse dos funciones que rectángulo vacío hace uso de línea que sería la que imprime eso y void es la que imprime eso. Eso. A ver, traten de hacerlo. Traten de desarrollarlo ustedes. Traten de Charge. Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si alguien lo hizo me avisa o levanta la mano o envía un mensaje en el chat para saber que diga listo se terminó el verenito acá en Valdivia Está lloviendo Sí, profe Sí, profe Está lloviendo mucho Estaba bonito Sí, estuvo bonito varios días Claro, ya lo anunció O sea se supone que ya entre las dos a la una va a bajar va a haber un poquito más de chubasco, digamos o lluvia muy fina pero ahora hasta las 11 hasta las 10 estamos a las 9 24 hasta las 10 va a estar fuerte según el el foreca yo prefiero el foreca que el el meteorológico ¿Quién dijo yo? Si quieren si quieren hagan su propia función rectángulo y no usen esta para que les salga más fácil y después las tratan de convertir a estas ¿Ok? ¿Ok? Como está declarado como void entonces cuando empezamos la función tenemos que también ponerle void al principio Ah, sí declara igual Sí, sí, sí No, yo estaba entendiendo que al final en vez de retorno yo pongo void no no se pone así Ya, ¿Quién lo hizo? ¿Nuestro? ¿Ah? ¿Está listo? Está listo casi listo ya ¿Pero con las tres funciones o solamente una? ¿Qué haces? ¿Hay un CAS? ¿Y un CAS? ¿Ups? ¿O? ¿15? ¿Ups...? ¿Ups..? ¿Ups? ¿Ups...? ¿Tu... ¿… ¿Ups...? 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 Gracias. Ya. Voy a mostrar. Voy a mostrar. Va, ¿qué dice? Ahí está. Era el mismo. Observen, por favor. Vamos a poner esto un poquito más arriba. Aquí vienen las declaraciones. Rectángulo vacío. Hago un for. ¿Está ahí? ¿Estamos bien? Pregunto. Si I es igual a cero o I es igual a F menos uno. ¿Por qué? Porque es esta fila o esta fila. Que esta es la fila cero. La uno, la dos, la tres. Entonces depende del valor de C. ¿No es cierto? O sea, perdón. Depende del valor de F. Estoy mal aquí porque F es el número de fila. Si F es cuatro, entonces va a ser la cero hasta la tres. Entonces, si I es cero o I es igual a cuatro menos uno de la tres, yo llamo a la función línea con la, con C. Y quiero que C, el número de columnas, hacia el lado. Y si no, le pongo borde. ¿Ven? ¿Por qué? Porque las otras líneas, acuérdense que son cuatro líneas. Una, dos, tres, cuatro. La primera y la cuarta, o la línea cero y la línea tres, tienen asteriscos. En cambio, la uno y la dos, tienen solamente asteriscos en los bordes. Y de ahí se desarrollan, y de ahí se desarrollan las otras dos funciones. Ups, oh, ya, no importa. Ahí está. Línea, fíjense. Quiero que hace línea. Primero, yo le digo que imprima un asterisco y un espacio. ¿Por qué? Porque corresponde, bueno, aquí se me fue la, la, la figura, pero la vamos a buscar al tío. Ahí está. Ya. Fíjense lo siguiente. ¿Cómo les dije? Ah, estaba mostrándoles las funciones. ¿Dónde están? Ahí. Ya. Bueno, primero le digo que imprima, cuando es línea, que imprima esa, hay varias maneras de hacer esto, ojo, hay varias maneras de hacer esto. Lo que yo estoy haciendo aquí, es que, incluso se puede hacer, puede hacerse más fácil todavía, si hago un J de uno hasta C menos uno, que imprima asterisco y el espacio, porque esto en realidad no es necesario, esto no sería necesario, perfectamente se podría evitar. Y aquí le pongo cero. Ahí. Con eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy imprimiendo esa, 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 y hasta aquí, con el espacio. ¿Por qué? Porque la última no tiene que tener espacio. Por eso que dice aquí, imprima todo lo que corresponda, y después imprima asterisco y salta inmediatamente el líneo. No le ponga el espacio. Solamente por eso. Se va entendiendo. Y la última, que es el borde, que es el borde, aquí está, línea C, si no borde C, hay mucho, insisto, hay varias maneras de hacer esto. El borde, imprime la primera, y ahora sí que esto tiene sentido. Después hay que imprimir espacios. Hasta llegar al final. Y al final, imprime el asterisco. Imprime el primer asterisco, imprime el último asterisco. ¿Quedó claro? Yo, por ejemplo, no logré hacerla a la última, porque no sabía cómo hacer los espacios así. No, es que lo que pasa es que este concepto de rectángulo vacío, no es que esté vacío, está con un espacio. Acuérdense que el espacio no se imprime. Entonces, uno a veces ayuda a engañar. A eso me refiero, Raúl. Ayuda a engañar. Me ha pasado la verdad que a eso multiplicar nomás el espacio. Espero que no se me haya ocurrido. ¿Multiplicar así como en Python? Sí. Qué mala práctica esa. No, pero... Porque no es algorítmica nomás, pero está bien. O sea, si Python lo permite, lo pueden hacer. Ya. ¿Más preguntas? En el void línea, a guardarlo, ¿se tiene que declarar como void? Sí, sí. Void. Porque no tiene, si tú te fijas, ninguno tiene el return. El return. Porque solamente imprime. Vale. ¿En el línea, ¿es necesario poner el count del principio? ¿En el línea? ¿Qué pasa? ¿Es necesario poner el count? Sí. No, pues si yo lo hago así, está bien. Porque imprime, imprime. Hasta el... F es el largo y C es el ancho. O sea, el alto y C es el ancho. F es el alto y el C es el ancho. Filas, columnas. Filas van como líneas así hacia abajo. Columnas son hacia el lado. Por ejemplo, ustedes también podrían hacer una cruz. O una X dentro de la... Dentro del cuadrado ese. Podría hacer un cuadrado también. ¿Me entienden? Hay muchas opciones. Practiquen, chicos. Practiquen. Y ahí van a quedar bastante mejor para poder... Para las pruebas que vienen, pues. Acuérdense que el martes tenemos pruebas. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, acá, le digo... Oiga, este es un cuadrado. Por dar un ejemplo, este es un cuadrado. Solamente un solo lado se calcula. No número de filas, número de columnas. Sino que... O puede ser... Ingrese el número de filas que va a ser igual al número de columnas. Por lo tanto, si yo pongo cuatro, va a ser cuatro. Pero podrían ser impares para hacerlo mejor. Si son impares, significa que hay una columna aquí. Y una fila acá en medio. Y yo puedo hacer, por ejemplo, una cruz. O puedo hacer una figura específica. Esas son las cosas que ustedes tienen que practicar. Les sirve como ejemplo. Ya, chicos, estamos terminando. ¿Quedó claro? ¿Qué viene después? Bueno, acá está la... Lo mismo que está ahí que les puse yo. ¿Ya? Y vienen ejercicios. Esos ejercicios, traten de hacerlos ustedes. Por ejemplo, escriba un programa en C++ que haga uso de la función bisiesto. Retorna un booleano. Es decir, yo le ingreso el año y me dice true si el año es bisiesto. False si el año no es bisiesto. El programa finaliza si ingresa un año igual o inferior a cero. Ejemplos se muestra a continuación. Ahí está. Ingrese año cinco. El año cinco no es bisiesto. ¿Se acuerda que ahí tienen que usar el calendario gregoriano con el ajuste que hay? Por ejemplo, mil novecientos más bisiestos. Miren, fíjense lo que dice aquí. El main propuesto. Que tienen que completar. Así es como una prueba nosotros le podemos entregar. Un pedacito del main solamente. Pero el que hace uso de la función procesamiento aquí. No se lo entregamos. Y tampoco le entregamos el código de la función gregoriana. Eso es lo que tienen que trabajar. Ejercicio. Háganlo por favor. Empiecen a prepararse. El dos. Un programa que lea un nombre completo. ¿Se acuerdan? Tienen que poner el include string arriba. Usando una única variable. Donde los nombres y apellidos han de ir separados por un espacio. Eso es un requerimiento. El programa debe hacer uso de la función. Lee iniciales. La cual enchecará las iniciales de su nombre. Y todas seguidas de un punto. También a usar la función. Lee valida nombre. Para determinar si ingresó un nombre válido. O solamente ingresó espacio. Ejemplo. Ejemplo. Miren. Ingresa su nombre completo. Enter. Nadie ingresó. Ingresa su nombre completo. Puro espacio. Ingresa su nombre completo. Juan Carlos Rubén en la escena delgado. Sus iniciales. Este es el resultado. J. C. R. 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 Ese es el ejercicio. Bueno. Dice que debe notar. Que el programa debe funcionar. Para cualquier cantidad de nombres y apellidos. Por ejemplo. Raúl, Carlos, Alberto, Meya y Nostroza. Por dar un ejemplo. Ahí son. Cinco también. Bueno. Está igual que este. ¿Ven? Y tienen el ejercicio. Ahí está la estructura del programa. Se las doy. Para que la desarrollen. Pero si ustedes se fijan. Lee, valida. Le pongo string. Y retorno. Nada más. Ustedes tienen que completar el resto. Acá simplemente retorno un true. Mientras tanto. Después lo cambio. Y el ley inicial está ahí. Profesor, por si acá el precio está disponible, ¿verdad? No. Ahora se lo voy a dejar disponible. Si por eso que antes. Yo me. No me he percatado que no lo tenía disponible. Pero solamente por razones. De tiempo. Para no demorarme. Lo. Y ahora voy a dejar de compartir. Dejar de grabar. Primero. Dejar de grabar.